Bienvenidos a Agora, plataforma digital de participación ciudadana para el proceso del Pacto del Bicentenario, cerrando brechas. Te mostraremos cómo funciona Agora, la cual te permitirá participar y aportar tus ideas para construir el Panamá que deseas. Para accesar, puedes hacerlo desde tu computadora, escribiendo en cualquier navegador. www.agora.gov.pa o a través de tu celular descargando la aplicación Agora Pacto en Play Store. La página principal de Agora es una ventana de todo el contenido de la plataforma y ofrece información útil. Pero lo más importante es que participes ingresando tus ideas sobre el Panamá que deseas e interactúes con otros participantes. Agora te da la opción de participar como Proponente Podrás subir una o más propuestas y lo puedes hacer en representación propia o de alguna organización, grupo o colectivo. Participante Puedes opinar o mostrar tu acuerdo o desacuerdo sobre las propuestas de otros. Visitante Si solo deseas consultar o leer las propuestas, los comentarios, las noticias, etc. Para proponer, opinar o manifestar acuerdo o desacuerdo sobre otras ideas, deberás registrarte. No se permite la participación anónima. Agora te ofrece dos vías para compartir tus propuestas. Al presionar cualquiera de las categorías, la plataforma te llevará a la sección Conectarse y se te pedirá que valides tu identidad. Si no estás registrado, deberás llenar el formulario de registro. Posteriormente, podrás elegir tres alternativas de formato para ingresar tu propuesta, texto, video o audio. No importa el formato que elijas, asegúrate de seguir todos los pasos hasta completar y subir tu propuesta. Tienes hasta 500 palabras en formato texto y dos minutos para video y audio. Sigue las indicaciones para que tu propuesta ingrese en la plataforma con éxito. No olvides incluir el problema, la solución y el resultado que esperas. Luego de completar todos los campos y enviar la propuesta, recibirás una notificación que indica que has concluido el proceso. Agora permite consultar y opinar sobre las ideas de otros participantes. Para ello, podrás consultar la sección Ver propuestas desde el menú principal. El motor de búsqueda te guiará y encontrarás información según áreas específicas. Al presionar el botón Detalle, podrás leer los comentarios de otros participantes con nombres propios y podrás responder, comentar la propuesta y enviar tus comentarios. Así habrás concluido tu experiencia en Agora y habrás contribuido a la construcción del Pacto del Bicentenario, cerrando brechas.